Hola, este es nuestro proyecto de historia, somos de tercero C de secundaria, nuestro equipo está conformado por Oscar Antonio Hinojosa Salum y Carlos Arturo Eduardo Rivera, o sea yo, y vamos a presentar el tema de la antesala de la revolución, espero les guste. Hola, soy Oscar Antonio Hinojosa Salum de tercero C y les voy a presentar el tema de la antesala de la revolución, en México el 15 de septiembre de 1910 se agitaban mucho, ya que celebraban el centenario de la independencia, con festivales, bailes, música y varias cosas más, pero todo eso se iba a oscurecer con la venida de un barco donde venía el presidente de México que se religió más de 10 veces, ese mismo que ves ahí es nada más y nada menos que Porfirio Díaz. ¿Quién es Porfirio Díaz? Porfirio Díaz fue voluntario de la guerra de reforma y líder de la rebelión ante la invasión francesa, nació el 15 de septiembre de 1830, mismo día de la independencia. Díaz se levantó en armas contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, con la ideología de no a la reelección, al principio del plan de Tuxtepec. El 5 de mayo de 1877 asumió por primera vez la presidencia de México. Así empezó el gobierno de Díaz, comenzó construyendo fábricas de diversos productos, convirtiendo a México en un exportador de materias primas. Esto hizo que la economía subiera en muy buena manera, hasta que se vio obligado a sacrificar la democracia para poder incrementar la economía aún más. Así surgieron los problemas. Su gobierno se había convertido en una dictadura. Díaz se reelegía cada cuatro años y esto provocó descontento entre mineros y campesinos por su forma de tratado de explotarlos en el trabajo. Se crearon huelgas exigiendo más calidad de vida y existían medios de comunicación donde criticaban su régimen. Incluso surgieron rebeliones alrededor de todo el país. Después de varios conflictos, se crearon partidos y clubs antireleccionistas alrededor de todo el país y con Francisco y Madero como jefe. Porfirio Díaz iba a caer. Al chocar los dos grupos opuestos, empezaron los grandes problemas. Dándole inicio a lo que se le conoce como la Revolución Mexicana. Este proyecto fue hecho por Oscar Antonio Hinojosa Salum y Carlos Delgado, 3-0-0.